Personal de comisaría Mar de Ajo procedió en calle Rawson y Tierra del Fuego a la interceptación de un hombre a quien se le incautó en su poder un envoltorio conteniendo en su interior picadura de marihuana. Interviene la Fiscalía Temática de Estupefacientes del doctor Sergio García. Una mujer vecina de la localidad realizó la denuncia a las 23 horas declarando que le habrían robado su auto señalando como autor del hecho a su expareja, el mismo quien además en otra ocasión le habría sustraído otros vehículos a los que posteriormente los halló prendido fuego. En horas de la madrugada, policía procedió al hallazgo del rodado en estado de abandono y sin batería. Posteriormente se logra dar con la expareja de la denunciante quien manifiesta que ella y su acompañante lo habían agredido.